Cuando yo miro que él viene en la moto y viene con el machete, yo lo que hago fue correr. El testimonio es de la víctima. Detalló cómo su victimario le dejó ir un machetazo. El filazo fue directo al brazo izquierdo. La marca es visible. Él me está echando la moto a la par mía. Entonces yo le reclamo. Y ahí me van a hacer parte. Se paran, me reclaman que esto, que lo otro. Yo no entiendo. ¿Qué le dijo él exactamente cuando usted le reclamó? Yo creo que él era la verga. Entonces se echa para. Entonces le digo, y ahí me vas a joder así con estas palabras. Ya al finalizar la audiencia, la fiscalía y la defensoría procedieron a sus alegatos finales. Compareció también la ciudadana Marisol de Los Ángeles, Reyes Montalbán. Ella es una testigo que identifica al acusado. Ella fue la persona que intervino al momento que el acusado trataba de privar de la vida a la víctima y que fue a través de la intervención de este testigo que el acusado deja de lesionar con el machete que portaba la víctima y es de esa forma que él se da a la fuga. Encontrándonos en la fase de alegatos finales, esta defensa, desde este momento, desde este inicio de que es alegato, le solicita a su autoridad, declaré no culpable, señor, a mi representado. Tras lo expuesto, la autoridad del juzgado noveno distrito penal de juicio emitió su fallo. Por la hemorragia que esta persona tuvo y la pérdida de sangre. Esa situación hizo de que pusiera en peligro su vida, de que el ciudadano, al perder tanta sangre, pudiera fallecer. En tal sentido, considera esta autoridad que los hechos que el Ministerio Público ha establecido son congruentes con lo que la víctima ha narrado el día de hoy. Considera esta autoridad que el acusado Neil Nixon, Lestaylen Videa Sandoval, es culpable del delito de homicidio en grado de frustración en perjuicio de José Rafael Leiva García. En el debate de pena, el Ministerio Público solicitó siete años de prisión, Defensoría cinco, en tanto, José Rafael Leiva García físicamente quedará con lesiones permanentes y en su memoria, la agresión que sufrió por una insignificante discusión. David Solórzano, Lo que se vive.